muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre pues prácticamente el nuevo evento que va a venir yo sé que me están me han estado preguntando ahí por el chat y lo que tú quieras sobre en el canal de YouTube sobre cuándo les van a dar a SBnet Gratis ya obtuvimos por el evento actual que hay en el Genshin pues básicamente obtuvimos al Inei que básicamente era nada más darle clic aquí perdón no recuerdo dónde estaba pero bueno te daban por aquí al Inei gratis y la conseguía bien una vez que ya obtuvimos al Inei pues también les dije en un vídeo anterior que iba a venir un evento donde podíamos obtener a Bennett y no era mentira si algo quiero dejar claro aquí es que yo nunca voy a ponerles un vídeo donde yo no estoy seguro de que obviamente eso va a salir por lo cual bueno vamos a venir aquí a la pestaña de eventos inclusive también podéis venir también a la página de joyolab para comprobar que obviamente básicamente es lo mismo que yo voy a decir de qué consiste este evento quien este evento es el evento principal de la versión 4.0 y va a venir en tres partes vale y se llama evento fricción ingenieril vale en la cual vamos a poder invitar a Bennett cómo vamos a poder conseguir a Bennett bueno primero vamos paso por paso vale para poder jugar a este evento necesitamos primero que nada haber alcanzado el nivel 20 de aventura superior y haber completado la misión del conte canción del dragón y la libertad de una de las primeras misiones con lo cual no hay tanto problema vale y obviamente haber llegado a la zona de fontaine para pues precisamente poder interactuar con el evento bien el evento va a empezar el día 24 a las 9 de la mañana con lo cual ahora en México en este caso ahora a América vale como usted quiera ver ya otras regiones como por ejemplo no sé Chile Argentina etcétera pues me imagino que serán un poquito más tarde vale en el caso creo que de Chile son como tres o cuatro horas más por lo cual sería dos el día más o menos más o menos 11 12 el día bien va a dividirse en tres misiones acto 1 acto 2 y acto 3 vale y también se va a dividir que estas son las fases en las que vamos a encontrar los juegos fase 1 fase 2 fase 3 recordemos que todos los juegos van a tener diferentes fases o sea casi por lo general los eventos vienen un solo evento está de tres fases otro evento trae tres fases y otro trae y van progresivamente avanzando el tiempo se van liberando esto que aproximadamente el tiempo normal es entre un día o dos días vale más o menos sobre todo en el caso de América y en caso de Europa casi por lo general se liberan más dos o tres eventos rápidos en la versión de Europa con lo cual pues bueno es más fácil conseguir aquí tenemos las fechas la primera actual 24 obviamente el primer juego va a ser 24 de el 26 al cambio del servidor y de ahí el 28 vale siendo así que vamos a poder canjear los tornillos que nos van a pedir el teleno nombre de los tornillos para poder conseguir a bn conseguir las protogemas conseguir la corona y cualquier otra cosa que habían a la tienda recordemos nuevamente y siempre lo voy a decir en todo este tipo de vídeos que lo más importante de prácticamente estos eventos es poder conseguir lo más rápido posible la corona y obviamente también al personaje en este caso bn para aquellos que no lo tienen y para que los que tenemos pues recuerden que no lo va a convertir en cinco y cinco estrellitas la cual vamos a poder cambiar por un tiro en el gachapo vale así que bueno a partir de ahí van a haber tres eventos que se llaman de la siguiente manera métrica mecánica turbulencia submarina y arena de combate simultáneo la métrica mecánica es una especie de juego del topo yo básicamente van saliendo unas cositas y nosotros nos vamos esperando con con el robo citó que nos den a nosotros el juguete que le llaman aquí del viajero el segundo va a ser turbulencia submarina que básicamente es una exploración submarina básicamente contra reloj algo como los eventos que ya vemos por debajo del agua en fontaine así que no es nada novedoso no es algo que le vaya a contar trabajo súper sencillo y por último quizás el más complicado y digo complicado entre comillas porque no creo que esté tan complicado tampoco mi joyo ha bajado un nivel aceptable llamémoslo así para que todos puedan obtener todas las recompensas tenemos la arena de combate simulado la cual pues básicamente es una pelea entre el nuestro personaje contra otros enemigos al azar de la misma región del fontaine o de regiones similares obviamente nos van a dar meca resortes esos meca resortes lo vamos a poder cambiar por cualquiera de los diferentes recompensas y obviamente si conseguimos una cantidad específica vamos a poder cambiarla también por veneta así que no se les olvide conseguirlo bien bueno eso sería todo por la parte textual vamos a ver la parte del vídeo venga bien chicos ahora sí ya estamos en la parte visual aquí tenemos la portada que nos han presentado básicamente de el evento de fontaine vamos a ver también detrás de esta portada que obviamente en el streaming oficial de genshin nos mostraron cómo funciona el evento vamos a ver lo que es la zona de las turbulencias que es lo primero que nos van a mostrar aquí en esta pantalla que básicamente es donde podemos nosotros hacer esto es el evento de las turbulencias en el agua donde vamos a ir equivando nadando para aquellos que han hecho la misión principal y algunas misiones secundarias va a parecer algo normal porque básicamente esta forma de viajar en el agua ya existe dentro de las misiones secundarias es uno de los alicientes aquí estamos a tener las batallas estas son las batallas que les decía que vamos a tener con diferentes enemigos con lo cual pues bueno es algo sencillito no es nada complicado vale matar algunos motos hacer alguna rutina lo típico vale de matar no es nada del otro punto del otro mundo nada complicado este lo que básicamente es nuevo que me ha gustado es como yo llamo el juego al topo porque pones ahí el muñequito y va golpeando papá y va golpeando los en line y así hasta que ya obtiene pues bueno cierta puntuación y obviamente le van a dar los beneficios y eso es todo realmente el evento no hay nada más dentro del evento espero haya servido esta información y nos vemos en el próximo vídeo venga bye antes de que se me olvide antes de que se me olvide sí porque se me está olvidando por ahí una parte quiero mostrarles a ver si lo muestro por aquí vale yo sé que el evento probablemente van a tener venet pero y esto tampoco no tiene que ver nada con el evento pero para aquellos buenos que vivan allá en colonia básicamente alemania pues bueno aquí dejamos algunas fotitos sobre dónde va a estar ubicado el evento de la games con dónde va a estar genshin esperemos que haga algún anuncio en estos días y pues bueno les trae la noticia si me entero por ahí así que nada por aquí también aquellos que vayan van a ganar algunos premios pero van a ganar algunos premios van a hacer algunos sorteos van a regalar bolsitas para poder tomarte fotos con las estatuillas cada día van a regalar cositas y compras por ejemplo 60 dólares en mercancía de genshin pues te puede llevar una bolsa de papel de hoy a ver si se realiza 100 dólares de 100 euros perdón en euros una compras en euros te va a llevar una chapa con lo cual pues bueno está bien para venir algunas figuritas etcétera así que nada pues es una información irrelevante pero bueno por si alguien lo quiere ver etcétera ahí está toda la información y la voy a dejar de bajito en un link así que nos vemos hasta la próxima